Señorita Alessia, ¿a usted le parece feo a mi primo? No, no le parece feo, para nada. Cuidado con lo que escuchas. ¿Qué escuchas, bebita? Por favor. Que podrías enloquecer. Me parece rico. ¿Alecia? A una novia celosa. Al fondo hay sitio. Hoy, 8 y 40 de la noche, en América.